El próximo 23 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará nuevamente el proyecto de resolución que reclama poner fin al bloqueo contra Cuba. La política de rendir al pueblo cubano por hambre, penuria y desesperación dura ya más de seis décadas y constituye una violación masiva de los derechos humanos. El presidente Donald Trump escaló la guerra económica a un nivel extremo e incorporó 243 medidas coercitivas que el gobierno del presidente Joe Biden mantiene hoy vigentes. El bloqueo es una política cruel que provoca sufrimientos, privaciones y carencias a las familias cubanas. Se ha endurecido deliberadamente durante la pandemia de COVID-19. Dificulta el acceso a medicamentos, abastecimientos y equipos necesarios. Es un acto de genocidio. Obstaculiza los vínculos familiares y restringe aún más la libertad de viajar de los estadounidenses. Su aplicación extraterritorial reduce drásticamente nuestros ingresos y dificulta el desarrollo. Una superpotencia acosa a una pequeña isla y la obliga a luchar contra una terrible pandemia y contra un bloqueo que inflige en daños humanos y económicos. Como el virus que provoca esta pandemia, el bloqueo de Estados Unidos asfixia y daña a las familias cubanas.